Hola, te conozco Desde hace tiempo atrás salís a respirar Como una flor de loto en su tumba de aguas negras Me sentía tan tan mal y es difícil de explicar Cuando dejas de esperar, todo puede suceder en más En un clic todo pasó, tu momento llegó En un clic todo cambió, de repente todo tiene sabor Amor, amor, la, 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 la Las calles, los otros, el rumor de la ciudad Todo sigue igual Salgo por nosotros dos Y las listas de la rabia No te dejes aplastar, te tienes que levantar No hay mal que dure cien años Todo queda por ganar Si no hay nada que perder En un clic todo pasó Tu momento llegó En un clic todo cambió De repente todo tiene sabor Amor, amor, la, la, la Como una flor de a través Hoy te conozco, desde hace tiempo atrás En un clín todo pasó, tu momento llegó En un clín todo cambió, de repente todo tiene sabor Amor, amor, la, 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 Hola te conozco